locales, locales, y generales, sean todos bienvenidos a este evento protocolario de inauguración de obra de construcción de topo de cancha de usos múltiples. Preside este importante evento el licenciado Juan Antonio Castellanos Castellanos, presidente municipal constitucional. Nos acompaña la ciudadana María de Filia Castillejos Escobar, cíntico municipal. Y según nosotros la ciudadana Marta Sumá Gutiérrez, regidor del honorable ayuntamiento. La ciudadana Adriana Gutiérrez Aventaño, regidor del honorable ayuntamiento. Se encuentra en nosotros el ciudadano Rodolfo Martínez Gallegos, agente municipal de esta local de la ciudadana. El ciudadano Daniel Anza Jiménez, comisariado ejidal. El ciudadano Ramón Hernández Párez, enlace comunitario. Todas y todos sean bienvenidos. A continuación, hace uso de la palabra el ciudadano Daniel Anza Jiménez. Buenas noches, señores, señoras, jóvenes y niños. En esta hora nos sentimos felices, ¿verdad? Contentos de tenerlo aquí en autoridades municipales como es el licenciado Juan Antonio Castellanos. Castellanos. Y todos los quienes lo acompañen, en esta hora les extiendo una cordial bienvenida. Sean bienvenidos todos y siéntanse felices como que están en sus casas. Sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra el ciudadano Ramón Hernández Juárez. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, amigas, amigos, todos. Agradecer a Dios primero por permitirnos estar conmigo esta tarde y a todos ustedes por estar aquí presentes. Regalamos un ratito de su valioso tiempo. Pues hoy estamos emocionados, estamos de festejos, estamos de fiesta acá en la colonia Miguel Hidalgo, porque pues no estamos inaugurando una, sino estamos inaugurando dos hombres que estamos seguros son de gran beneficio, serán de gran beneficio para nuestra comunidad. Esto ayudará a todos los que aquí vivimos, los que aquí viven, para la gente que nos visita. Y pues, ahora sí, como decía el presidente hace rato, ¿no? Este, pues recordar los momentos cuando venimos a pedirle la confianza para que el licenciado Tony y su honorable ayuntamiento y todos los que estamos ahí para servirle, este, se les diera la oportunidad. Ustedes no dudaron en poner su confianza en esta administración. Y pues hoy nos da alegría porque no se quedó en palabras lo que en su momento él nos dijo, se comprometió en el caminar y dijo, ¿saben qué? Hacemos el domo para esta cancha. Y este, y esa obra, pues no será, no afectará a las tres horas de Copladé. Y pues aquí lo vemos consolidado, ¿no? Aquí ya lo podemos ver, lo podemos palpar, ya está listo. Y pues eso nos da, nos da alegría, nos da confianza de que, de que seguirá, de que seguirá haciendo las cosas bien. Y este, y pues agradecerle, agradecerle al honorar ayuntamiento, al amigo Tony Castillero, nuestro presidente. Y pues, ahora sí que seguimos festejando, estamos muy contentos. Y para seguir adelante y echándole muchísimas ganas, este, pues, muy buenas noches. Tengan una excelente noche, Dios lo bendiga y muchísimas gracias. A la continuación, ponemos palabras de agradecimiento por el ciudadano Salvador Anza, habitante de esta localidad. Antes que nada, buenas noches. Agradecemos, en gran manera, a nuestro presidente, que, pues, acá lo tenemos presente. Gracias, licenciado don Antonio, por lo que usted ha realizado, manifestado, esta gran obra que tiene nuestra colonia. Para nosotros, estas obras son grandes, porque, porque me imagino que este don, pues, ha llevado una inversión suficiente. Mayormente, hoy, en la actualidad, o en este tiempo presente, las cosas, todo subió. Y mayormente, lo que es, el viernes. Bueno, creemos que, de estas obras, va a ser muy beneficiar, o sea, va a ser, va a ser beneficiar toda la comunidad, y en forma especial, esta obra adorna, adorna nuestra comunidad. Por lo que son obras duraderas, pues, aun cuando nosotros recibimos un revestimiento de arenita en nuestros caminos, lo agradecemos mucho, porque, pues, no es durable, pero por un buen tiempo, nos es beneficiable, pues, en nuestros caminos. Porque, cuando se acaba la arena, pues, se empieza el oro. Más y demargo, ya estos trabajos que se ha hecho, como el OVNO, y, y aquí, aparte de, la entrada en nuestra comunidad, son entradas principales, de los transportes. Pues, aquí, pues, la comunidad, pienso yo que, está muy agradecida, porque, no se hace con, sin dominio, mil pesos. Esas obras, llevan mucha inversión, y, por colaboración, de, de los ciudadanos, de nuestra colonia, nunca se ha podido hacer, si no fue, por los apoyos, de nuestro presidente, o por los proyectos, que él recibe, y lo comparte, por lo tanto, puedo decir, que nuestro presidente, eh, es nuestro, o ha sido nuestro, mejor presidente, en toda, eh, en todo el tiempo, que hemos visto, porque, en otros tiempos, han pasado, otros presidentes, pero nos han dejado, sin nombres. De tal manera, que ahora, estamos muy agradecidos, señor presidente, por lo que usted, ha realizado, y manifestado, en nuestra comunidad. Que Dios le bendiga. Agradecemos la presencia, del presidente de Copladen, el ciudadano, Levi, y el Real Pérez. A continuación, hace uso de la palabra, el ingeniero, Gabriel, y el Real Santiago. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Las metas alcanzadas, en la obra, construcción, de domo, en cancha de usos múltiples, aquí en la colonia, Miguel Hidalgo, consistió, en la cimentación, se construyeron, doce zapatas, aisladas, de 1.80 metros, de ancho, por 1.80 metros, de longitud, y 1.90 metros, de profundidad. Armado, con varillas, número 3, 4, y 5, dados, de 45 centímetros, de diámetro, y se colaron, 60 metros, lineales, de traba de liga, con una sección, de 15 por 40, en ambos extremos. Se colocaron, doce columnas, metálicas, con tubo negro, de 6 pulgadas, de diámetro, en cédula 40. Se fabricaron, y colocaron, seis estructuras, metálicas, tipo arco, con tubo negro, de 1.5 a 3 pulgadas, en cédula, 30 y 40, aplicándole, pintura, anticorrosivo, primario, y esmalte, además, de 15 estructuras, laterales, y centrales. Se colocaron, montenes, de 6 pulgadas, en techado, y lámina, galvanizada, tipo R72, calibre 26, en un área, de 690 metros cuadrados. Así también, la colocación, de 30 metros lineales, de canal pluvial, en ambos lados, y 8 bajadas pluviales, con tubería PVC, sanitario, de 4 pulgadas, de diámetro. Se realizó, la instalación eléctrica, para la colocación, de 4, y para led, de 100 watts, rehabilitación, de tableros, porterías, y líneas de cancha, con pintura, esmalte. Muchas gracias. Para inaugurar esta importante obra, les damos un buen indicador, su aplauso, al licenciado, Dominica Ciegos, Presidente Municipal. Muchas gracias, muchísimas gracias, por las palabras, del señor Comisario Ejidal, su amigo Daniel, gracias por las palabras, del observador, las veces que yo, tuve las oportunidades, de irme a buscar a su domicilio, tuve la amabilidad, de recibirme, y platicar, en caso de, de aquí de la comunidad, explicarle, de por qué era, el deseo de representar, este maravilloso pueblo de San Fernando, en el municipio de San Fernando. Agradecer, a nuestro presidente, al comité de Tocadén, a nuestra gente municipal, por, estar al pendiente, de su comunidad, estar gestionando, por su comunidad. Quiero decirles, que me tocó caminar, esta bonita comunidad, y quiero invitarles a todos, absolutamente a todos, cuidemos nuestra comunidad, hagamos trabajo comunitario, entre todos, ese lugar, en donde, por cierto tiempo, el creador del universo, nos está prestando, para vivir. Es un tiempo determinado, que vamos a vivir aquí, y vendrán otras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, y día a día, debemos dejarle, una comunidad, más bonita, que sin duda alguna, y con el esfuerzo de ustedes, la comunidad, hay una opinión. mis hijos. Hoy, hoy, hoy le digo, los entregables, de todo corazón, esta obra, esta obra, que como se ha mencionado, en el que, en mi caminar, mi testigo, la oscuridad, de este lugar, el abandono, que tenía, este lugar, y aquí, nuestros amigos, nos dijeron, Tony, si llegas, a la presidencia municipal, acuérdate, de este espacio, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los adultos mayores, para las mujeres, para todos, es para todos, este lugar, desde que venía allá, caminando, qué bonito, se ve hoy, y dije, valió la pena, representar, este maravilloso pueblo, por eso, con ese aspecto, venimos, amigas, amigos, a entregarles, este lugar, y a pedirles, cuídelo, que tú ustedes, es el lugar, donde vienen a jugar, sus hijos, sus hijas, los jóvenes, digamos, no, a los vistos, y si al deporte, si, a las reuniones, de mujeres, de hombres, de niños, de adultos, que puedan compartir, el deporte, que puedan compartir, diferentes temas, que nos fortalezcan, tanto, en la vida, de principios, como en la vida social, es el momento, de hacer, una reflexión, en base, a lo que vivimos, lo que vivió el mundo, el mundo entero, tuvo, un momento difícil, con la pandemia, que estamos pasando, y que creo, que ya, se está, despidiendo, de este mundo, gracias a Dios, y que los que nos queramos, tenemos que luchar unidos, para ser mejor, cada día, tenemos que luchar unidos, para enseñar, a nuestros hijos, a nuestras hijas, buenos principios, y ahí, se los recomiendo, amas de casa, hombres, por favor, hagamos, esa reflexión, que el mundo, nos necesita, todos, unidos, que San Fernando, nos necesita, unidos, que la colonia, Miguel Hidalgo, nos necesita, unidos, así es que, el día de hoy, venimos con esta alegría, a decirles, misión cumplida, del compromiso, de palabras, que hicimos, y que hoy, gracias, a la propia, del Ayuntamiento Municipal, se ha hecho, este bonito dobo, con sus lámparas, que van a tener iluminadas, y a cuidarlos todos, muchas gracias, pasen bonitas noches, de salud, las 19 horas, con los 0, 19 horas, del día de hoy, nueve nueve de octubre de dos mil veintidós declaramos inaugurando este lomo en esta cancha del mar del crostadero de la colonia Miguel Hidalgo ¡Que viva Miguel Hidalgo! ¡Gracias! ¡Gracias!